¿No ves ahorita tú que haya un problema dentro del freestyle? Sí, quizás el hecho de que, y más en México, el hecho de que no apoyen a los extranjeros cuando vienen a competencias, el ejemplo de la God Level en esta temporada, estuvieron en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, y no me acuerdo, otro se me va. Y mal, mal el público, muy mal, y creo que de todos los países en los que se practica la God Level u otros eventos importantes, México siempre termina debiendo bastante, no sé a qué se deba la verdad. No solamente en el freestyle, también por ejemplo el fútbol, que la FIFA hasta nos dijo oye güey, deja de gritar ese grito homofóbico, por favor. Pero no sé a qué se deba el hecho de que el mexicano... No sé, al nacionalismo, culpo al nacionalismo, la neta. Sí, se debe mucho a eso, ¿no? Porque hubo un momento donde estaba batallando el team tricolor, que era de Venezuela y Colombia, en contra de México, aquí en México. Te estoy comentando el ejemplo de la God Level que pasó. Y al final como que uno de los del tricolor, uno de Venezuela, dijo una mención como de que ya van varias veces que me arruinan el sonido en este evento, como que me quieren hacer perder para que gane México. O algo así, trató de decir. Y fuera de que, bueno, la gente sabe si le grita o no. No tiene que gritar todo. Pero empezó a buchar. Y lo buchó. Incluso hasta el host, misionero, y también Raptor y otros como de que, hey, no, cálmense, cálmense, cálmense. Y todos, o sea, y casi se miraba que quería llorar el competidor. Sí, pues que no mames. O sea, muy feo, pues, muy feo. Y da un mal ejemplo de que, pues, ¿de qué te dan ganas, pues? Del mexicano, güey. ¿De qué te dan ganas si tú eres un competidor de Venezuela o eres alguien de otro país? Si tú eres alguien de fuera, o sea, venir aquí a que te oye, güey, no voy a ir, güey, ni de pedo, o sea. Ajá, no voy, o sea. Ajá, o sea. Me vas a pagar. Y aparte, también pagado está el freestyle como para estar aguantando ese tipo de mamadas, la neta. Claro. Que a lo mejor les pagan, ¿qué? Unos 15 mil pesos por haber ido allá y para que te estén aguchando, pues, es, sí, que es tu trabajo y que tienes que hacerlo porque, porque al final nos debes. Eso se me hace una estupidez porque no dejamos de ser humanos. Sí, güey. O sea, imagínate, siendo artista, ¿no? Freestyle, diciendo, ah, voy a dar un concierto aquí en el, no sé, güey, en el pabellón M, ¿no? Voy a ir, voy a ir, todos me van a aguchar, güey, pero pues tengo que dar el concierto porque alguien me contrató para dar el concierto. Sí, o sea, pero... O sea, no mames. O sea, pero el público se toma demasiado esa pertenencia de decir, no, pues, es que como gracias a mí tú estás ahí, pues, entonces tienes que aguantar. Por mi tragas, güey, por mi tragas. La típica, la típica. De hecho, compa que vino aquí, el Edward, saludos al Edward, que decía que cuando estaba en las prácticas, güey, en el servicio, no sé cómo se le diga, güey, en la residencia. Prácticas. En el internado, en el internado, güey. Que llegaba alguien y, por mi traga, güey, no me pagan, güey, estoy estudiando. O sea, de entrada, no mames, no me pagan, qué pedo. Sí, o sea, la gente está muy cabrón ese pedo de los mexicanos, güey, de que a huevo quieren ellos ser siempre la hora de destacar. Y creo que viene arraigado mucho la idea del fútbol también, del fanatismo. Porque creo que en el fútbol se exponencia bastante esta idea retrógrada de vamos a humillar a la otra persona al máximo para poder tumbarla de donde está y poder, o sea, ganar, pues, me explico. Y arruinan las cosas bonitas. Claro, güey. Por ejemplo, eso, los mundiales. Yo lo veo más como, o sea, fuera de verlo como una competencia donde vamos a ver quién, que yo soy mejor que este equipo. Es como de que, güey, gracias a que todos estamos bien y que no existen guerras, nos podemos dar el lujo de todos estar conviviendo para poder participar en un deporte tan bonito. Claro, güey. Y al final, pero es que también es el problema también del entretenimiento, que lo vende de esa manera. Sí. El freestyle todavía no lo entiendo, porque no hay gente que sea tan amarillista, pero, por ejemplo, en el fútbol me he dado cuenta de que son... No, sí son... O sea, de que... Güey, me cagó, güey, porque hoy perdimos, güey. Ajá. O sea, el pichitécnico no metió, perdimos, güey, voy a llorar, güey, porque perdimos. Le voy a pagar a mi esposa, güey, porque perdí. Güey, ni jugaste, güey. Exactamente. O sea, y por ejemplo, incluso los comentaristas o cronistas, ya ves estos... Estos... Fútbol picante, qué sé yo. Sí, sí, güey. Ojalá y no me maten, ¿no? El 90% del contenido del deporte, güey, son chismes del deporte, güey. Sí, y de que parece vecindad, o sea, que critican mucho aventaneando y termina siendo... A ver, güey, no, para mí Maradona no es el mejor... ¿Cómo que... Pero, a ver, Maradona... O sea, no, a ver, güey, o sea... Puro amarillismo. Platiquemos bien, güey, o sea, Maradona hizo esto, Maradona hizo lo otro, pero por esto, esto, esto... Para mí, no es. Exactamente. Pero es muy difícil deslindarte de las cosas de las cuales tú tienes un vínculo afectivo, ¿no? Eso puede ser. Está muy, muy cron. Eso también puede ser, te lo creo bastante. Pero le voy más a que lo están tratando de hacer como por vender, porque si no... Claro que sí, güey. De hecho, ahorita el mundo del deporte está muy metido en todo, güey. Ajá. Por ejemplo, en Estados Unidos, ahora las campañas electorales se anuncian como si fueran deportes, güey. O sea, no es de que, ah, mira, aquí van las encuestas. No, la encuesta de hoy va humillando a esta persona. ¿En serio? Sí, güey, o sea, las cadenas de deportes entraron en las cadenas televisivas de noticias, güey, para aumentar ese formato, porque ese formato es el que llama la atención a la gente, güey. Oye, qué feo. Está muy... Muy mal. No se me hace que sea correcto. Pero también estaba contraparte de que a eso se nos hace... O sea, se hace alusión a los latinos de ser de ese índole. De que muy apasionados por lo que hacemos y la madre. Pero me quedo yo. Que si he visto gente de otros lados, ¿no? Que no son latinos, que dicen, es que los latinos son bien así, y qué apasionados y todo. Y qué chilo, ¿no? Porque hay cosas en las que está perro ser apasionado. Sí. Pero pues... Pero no te manches. Los extremos son demasiado malos, güey. Sí. Y el caso ese, te digo, de la Gold Level, ay, qué feo, la verdad. A mí me dio pena, porque yo dije, chale, pues, que sarra. No, Kiki, probable no vaya a estar esas ligas, pero igual, o sea, ¿por qué tienen que hacer eso, güey? Sí, está feo, güey. ¿Por qué tienen que hacer eso? Igual, yo pensaba que ya México no estaba tan pegado a esa forma de vender las cosas, pero pues cada vez me doy cuenta de que siempre va a estar... El dinero mueve, güey, el dinero mueve. Y ahí es cuando entran los raperos o las personas que innovan, que hacen a las personas deslindarse de todo tipo de sentimiento, ¿no? Así es. De quitar, por ejemplo, a Ronaldinho en el fútbol, güey. A Ronaldinho los del Madrid le aplaudieron, güey. Así es. O sea, ¿cuándo ahorita va a haber un jugador de fútbol que es su equipo contrario, que tengan años de historia de que se han peleado y la madre que la neta pues no viene al caso? O sea, no tiene sentido, güey. Es una construcción intersubjetiva. Exactamente. A la cual es juega. Exactamente. O sea, de esa entrada, ¿por qué te tienes que pelear por un equipo, güey? Porque si alguien le va a otro equipo es como que no, güey, ya me caes mal, güey. ¿Cómo que le vas a las chivas, güey? Sí, sí. Saludos a la FK. Te digo, paso un ejemplo. En la misma batalla del tricolor se enfrentó una mujer que se llama Maritea, que para mí es buenísima. No es la que hace la rima de que soy una tabla porque estás hablando con un muerto, ¿no? Madre sí. Algo así. Es ella, es ella. Sí, es muy viral, sí. Y batalló contra Asesino. Obviamente que para nosotros Asesino, ¿qué es? Es como el Messi. Simón. Y así como para los argentinos Messi y nosotros Asesino en el freestyle. Y pues batallaron, ¿no? Y al final, pues la neta, yo creo que Maritea sí le ganó Asesino. Sí, para mí también. Pero pues al final se la dieron a él. Y hasta él estuvo como que, ¿sabes? O sea, respeto. Y miré los comentarios y pues ya como que peleando todos los latinos, toda la gente de afuera contra los mexicanos. Y yo digo, güey, o sea, ¿qué tanto cuesta decir? ¿Sabes qué? Pues que sí le ganaron a Asesino. Pero... ¿Qué va a pasar, güey? Exactamente. O sea, no va a comer menos Asesino porque tú vayas a comentar. Exactamente. No, a mí me pareció que un Asesino. Y luego también de que le tiran hate a uno u otro competidor cuando ni siquiera son ellos los que votan. ¿Sabes? Claro, güey. Es como aquí, o sea, podemos decir lo del Dani contra ti, güey. Exactamente. Es como que, güey, el pido son los jueces. Exactamente. El pido son los jueces.